hola amigos que tal estáis yo soy carmen estáis en el pucherete de mari y hoy vamos a hacer una receta de las básicas de despensa que tanto me gusta a mí preparar que son tan económicas y que luego le dan tanto juego y tanta vidilla luego a los platos en la cocina vamos a hacer un vinagre un vinagre aromatizado un vinagre de cítricos ya veréis cómo cambia el sentido de una ensalada de un escabeche bueno muchísimas posibilidades tiene este vinagre de cítricos al final del vídeo como siempre tenéis todos los ingredientes y también las cantidades recordar que es importante suscribiros al canal porque de esta forma os aseguráis no perderos ninguna de mis próximas recetas activar la campanita de notificaciones muy importante porque así cuando subimos una receta os avisamos y ya nos vamos directamente a preparar este maravilloso vinagre de cítricos aquí tenemos los ingredientes para hacer nuestro vinagre de cítricos vamos a necesitar tenemos dos botellas con tapón hermético y tengo dos limones y una naranja y vinagre de vino blanco vamos a pelar los cítricos y lo vamos a hacer procurando coger lo mínimo de la parte blanca de la piel estemos pelando de todas formas ahora luego la miraremos y si tiene mucho pues se lo quitaremos con el cuchillo tenemos las pieles y ahora vamos a ir cortando las más o menos en trozos así y en este caso voy a quitarle un poquito de la parte blanca que he cogido al pelarlo esto lo vamos a hacer con el resto de pieles ya tengo las pieles listas y ahora vamos a ir metiéndolas dentro de los recipientes limón, 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 naranja y naranja ahora ya lo que vamos a hacer va a ser rellenar las botellas con el vinagre y ahora lo que vamos a hacer va a ser dejaremos un poco de espacio mirad no los llenéis hasta arriba tapamos bien y esto tenemos que tenerlo aquí durante dos semanas menearemos todos los días le vamos a hacer esto lo vamos a agitar un poquito para que suelten sus sabores las pieles de los cítricos y esto lo vamos a hacer durante dos semanas así que lo dejamos aquí y dentro de dos semanas ya tendremos listo nuestro vinagre de cítricos mirad quiero que veáis bien el color tan bonito que ha cogido el vinagre después de dos semanas y bueno el olor a cítrico es impresionante así que imaginar cuántas cosas podemos hacer con este vinagre desde alinear nuestras ensaladas a preparar escabeches multitud de cosas yo espero que os haya gustado la receta y nada si es así que me deis un like y yo me despido hasta la próxima vídeo receta y